Estimados todos, soy Caterina Emiliana Inaroka Pérez del quinto año de secundaria de la institución educativa Virgo Porto. Ante ustedes presentaré mi monólogo que he titulado Mi compromiso con el Perú del Bicentenario. A través de este arte manifiesto mis reflexiones y el cómulo de mis emociones del contexto de las celebraciones del Bicentenario. Lamentablemente este acontecimiento tan importante de nuestra historia se vio opacada por la llegada del COVID-19. Pero he sido testigo de la sacrificada labor que desempeñaron nuestros héroes anónimos en esta lucha contra el enemigo invisible y en el cuidado de nosotros por protegernos. Frente a ello hago un compromiso con las futuras generaciones y con mi patria que cumple 200 años de independencia. Finalmente me preguntaré si los libros de historia hablarán sobre ellos. Si no es así, yo seré la encargada de contar a mi descendencia de los héroes anónimos de los que los libros no hablan. Esta es mi promesa al Perú. Esta es mi promesa porque soy parte de la promoción del Bicentenario. Y porque la historia me ha regalado la más gran lección de vida. Ya será precisamente mi vida la que pondré siempre al servicio de mi país.